El concurso Bios Mel Sousa es presentado por Pet2Go Elegance Professional En nuestro programa anterior, Osmel tuvo la difícil tarea de seleccionar a 16 candidatas entre 65. Todas merecían avanzar, pero solo estas 16 chicas lograron cautivar al zar de la belleza. Bueno, ya ustedes conocieron mis 16 candidatas, pero esto no se queda así. Ahora vienen todos los cambios que yo voy a hacerles. Que van a ser muchos, para que vean la transformación de estas niñas a otra cosa mucho más moderna, mucho más actual, con una reina de belleza de esta época, no de épocas pasadas. Y ustedes mismos verán el antes y el después. Pero yo no me quiero cortar el cabello. Para mí es muy importante la estética. Yo veo con el ojo cuando algo está mal, cuando la naturaleza no fue generoso, o alguna muchacha en ciertos rasgos de la cara y que hay unas personas que lo pueden corregir, pues lo corrijo. Antes lo usaba con la goma, con la borra, lo borraba y lo volvía a hacer, ahora lo hago con otras cosas. Esto ya todo el mundo sabe. Entonces, no es que yo lo quiero hacer porque lo quiero hacer, es porque hay que corregirlas y ponerlas perfectas. A lo que yo creo es la percepción de un rostro, de un cuerpo, de una composición, de una figura femenina. Eso lo tengo yo en la cabeza como una computadora, lamentablemente. Ha sido así durante toda mi vida. Entonces, es lo que yo hago y lo que me gusta hacer. Mi nombre es el doctor Froylan Páez Salazar. Soy otorrinolaringólogo. He regresado aquí de la Universidad Central de Venezuela. Hice estudios luego de subespecialidad en cirugía plástica facial en Estados Unidos. Y luego terminé de profundizar aquí también en la Universidad Central de Venezuela. Mi relación con Mel remonta más o menos hasta hace unos 10, 11 años, donde a mi vuelta de Estados Unidos a estudiar cirugía estética facial, tuvimos la oportunidad de conocernos. A él le llamó muchísimo la atención el hecho de que mi especialidad fuera únicamente hacer narices. De hecho, mi especialidad estética, a pesar de que abarca muchísimos otros efectos de la cara, yo solo me he dedicado a rinoplastia y mi especialidad como otorrinolaringólogo abarca también el órgano de los sentidos como el oído y la garganta, pero también únicamente me he dedicado a la parte funcional de la nariz. Entonces, en ese sentido a Mel le llamó muchísimo la atención y empezamos a trabajar en conjunto tanto con sus modelos como con sus allegados y todas las personas que él pudiera recomendar nacional e internacionalmente. ¡Gracias! 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 ¿Y cuánto pesas? 70 Entonces vamos a sacar a la matemática que ella tiene Que es... Bueno, para estar en escenario y verse bien Tiene que tener 60 kilos Vamos a ver Estoy seguro que tu opinico sabe exactamente lo mismo que me hiciste en la matemática Fíjate, ella está en 21 Pero ella está en 18 de índice 60, ¿exacto? 60 Ay, cuando entonces los clínicos tuyo sabe tanto No la quedo Ella se va a ver mucho más bonita Ella se va a sentir mucho mejor Y van a proyectar mucho más belleza Rellenarle aquí que lo tiene muy marcado, no es hundido Y... Y este labio Así Tratar de que se vierte un poquito, ¿cierto? Porque lo tiene... Lo tiene como... Tuviste que ella tiene como un problema dermatológico, ¿no? Ella sería conveniente ponerle su tratamiento dermatológico inmediatamente en el postoperatorio Lo que pasa con el postoperatorio es que entre los medicamentos que usamos en anestesia, que son medicamentos anti-inflamatorios, que piden a brotar mucho a la gente Y el uso de los adhesivos hace que la gente se vea los demás Sí, definitivamente, fíjate O sea, la compensación de la que tú estás hablando está muy bien La hipertrofia del macetero es reducirla La bolsa de bichat reducirla Y esta parte del malar, ok Esta zona central de acá Precisamente se va a notar aún más deprimido Y ahí es en el momento donde podemos aumentarlo de tamaño Sí, porque está gordito también, ¿no? Exactamente, entonces, eso deprime y lo otro sube Mira cómo empieza a brillar acá Y esto se ve más deprimido más o menos Realmente es algo, yo creo que ella es de las que menos trabajo, oye Sí Solo mejorar la definición de la punta para que la cara se le haga como un poquito más elegante Y este que a mí me llamó muchísimo la atención Que pensando en el análisis de la nariz Fíjate cómo el labio superior se desaparece un poquito En la vista de perfil, en el frente no En el frente se ve bien A mí le pasa lo mismo Es que estos labiositos solamente tienen gordito el medio Y los demás finitos, nunca se ven tan bonitos Ella ya está preparada Ella lo que falta es esos detallitos mínimos Y como tú comentaste, quizás dejar un poquito de peso Sí Y ya con eso Hoy les voy a mandar a la peluquería Con Ivo Porque quiero look modernos No las clásicas melenas esas Como otro concurso que veo por ahí Que todas parecen las mismas O primas hermanas O hermanas morochas Todas con las melenas Y las... No, no, no Me quedo... Como salen ahora las modelos en Europa Como son las mujeres actuales Como están en las alfombas rojas las actrices Con los pelos diferentes Nada de melenitas, ni cositas Sino cosas drásticas Y es lo que yo quiero mostrar en este programa Como la belleza puede seguir siendo bella Y la reina puede seguir siendo reina Sin necesidad de tener 50 pelucas en la cabeza Bueno, como les dije Aquí estoy con el equipo Divo Contreras Para hacer hoy los cambios Que tanto anuncié Los cambios drásticos, oíste Vuelate ese cerebro Porque hay que poner estas mujeres Modernas Para salirnos de la etiqueta Esa de las clases que admite Que salen todas Siempre igualitas Pelos cortos Pelos amarillos Pelos no sé qué Pelos... Claro, que se ve la variedad Hay una que le pones el pelo rojo No, el rojo no El rojo está afuera ¿Qué color? Pobre, naranja Colores así más fashion Que se vean totalmente como modelos De pasarela en la canción O verde ¿Qué color que es bonito? Vamos a verla Vamos a verla Y ahí decidimos los dos Ok O decidimos todos aquí Que vamos a hacer A mí me gusta ella con la pollina ¿Le gusta con la pollina? Sí Yo había pensado pelo corto Pero como yo tengo un pelo tan... Pelo corto por acá ¿Me decías algo así? Sí No, no la veo pelo corto Más me la veo con un poco más bien De cabello más largo Y rellenar la piel lateral ¿Verdad? ¿Qué dice Miguel? El cabello más largo, ¿verdad? Sí Más largo y rellenar la piel Y rellenar los laterales Para que sea una melena abundante Sin cambio de color No, el mismo color Porque ya se ve muy bien El color se le ve muy bien Porque ya tiene un pelo sano Bonito, ¿no? Entonces Miguel Manos a la obra Tú no sos azules Pero ese pelo rojo Es horroroso No, no, no Está muy rojo Hay que... Vamos a desmanchar ¿Verdad, Ben? Empiezo yo en desmanchar Para poder bajar un poco el color La fuerza del color rojo Y colocar un color como... Castaño Como el color miel Exactamente Castaño Para que sea mucho mejor Y sí cortarlo Y cortarlo por ahí Cortar un cabello Pero para que viva como onda Y meter un refuerzo aquí Exacto Para que sea Un refuerzo de relleno de cabello Para que sea mucho mejor ¡Vamos! ¡Vamos! Te viste una cosa que ella Con el pelo por aquí Te va a ver muy bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¿Ya te ríes? ¿En serio? ¿Ah? ¿En serio? No, es jugando, cariño Ya no me voy a decir llora Me estoy despidiendo de él Hay que ponerla bien moderna Sí Bien moderna Yo recomendaría Que hiciéramos una técnica de reversa Que la podíamos hacer con tinte Mientras hidratamos todo el cabello Y me imagino que Va a llevar bastantes intenciones Va a llevar bastantes intenciones Lo más rubio posible Lo más rubio posible Y que todo el frontal Y los laterales sean el rubio que ustedes desean Estos días ha sido un poco difícil Estamos todos agotados Ya que Hemos hecho todo el cambio del look de las chicas Y Osmel de repente quiere el look ya Para allá ¿Ok? Es algo que él cree que con un cabello negro Lo va a poner automáticamente Solo con un tinte Un cabello rubio Entonces ahí a veces es difícil hacerle entender a él Que todo es con calma Como debe hacerse las cosas paso a paso Para poder obtener un óptimo trabajo Y por supuesto el óptimo trabajo No solamente es de mi parte Sino de todo mi equipo Muy agradecido con todos los estilistas Que siempre han estado conmigo Estuvimos trabajando arduamente Para que ustedes puedan disfrutar De este look de todas las chicas Y un look muy de modelo Y muy de modelos internacionales La verdad que sí El se quiere el cabello corto, corto, corto Vete preparando mentalmente Disculpa tus pies Tus manitas Y todo allí Estresándose Porque el cambio va ¿Ok? El cambio va y Estamos esperando por ti Así que Piensa y medita ¿Ok? No, no es un chiste Es un chiste Es un chiste Yo sé que es un chiste Y ya solamente una pequeña iluminación ¿Ok? Sobre todo en la parte frontal En la parte de aquí Y ya le podríamos hacer un balayash Más marcados en los laterales Para que se vean un poco más ruidos Pero bien rubia Bien rubia Bien rubia Bien rubia Bien rubia Bueno, este frito Que no es ni chicha ni limonada Ya lo está dejando crecer No, esto no va largo, no, el look tuyo es un look, fíjate, cuando tú te recoge el pelo así de los lados, te ves muy bien, entonces este afro a ti no te queda bien, tú no tienes tipo para tener afro, tú vas a verte mucho mejor, tú te vas a ver mucho mejor con el pelo corto, corto, tú tienes cara para pelo corto, nosotros queremos hacer en este programa un estilo diferente de Reina, tú me acepto con un ascrito, ese ascrito, ese, ni te luce, ni te, ya te convencés a tú, porque yo ya dije lo que tenía que decir, me da la parte más difícil a mí, confía en nosotros, en la verdad, imagen de los ojos Mel, que Mel lo que te está diciendo es porque lo sabe y lo ve, ok, él sabe que el look te va a ir genial y te va a ir genial, ok, tú dices ok, ok, pero estás llorando, ¿eh? Sí, está bien, está bien, pero llorando, no, tienes que, vamos a hacerlo, que tú te des acuerdo, que quieras hacerlo, que te sientas cómoda, lo voy a dejar en las manos de los expertos y voy a comprar empleo. Ah, ok, así es, esas son las palabras, ¿ok? Y esas lágrimas después, vas a tener muchas lágrimas de felicidad. Tanto te jago para que me cante. Quedó estupendo, es un look muy jovial, muy de pasarela y se Se ve con una actitud y su rostro, por supuesto, le ayuda muchísimo. Ese look fue muy acertado. Una de las cosas más importantes para una reina de belleza es la sonrisa. Esta reina de belleza tiene que estarse riendo siempre. Y si tiene una sonrisa, unos dientes mal formados, todo el mundo se va a dar cuenta. La gente quiere ver la reina de belleza perfecta. Entonces, para eso, nos venimos con el doctor para empezar a evaluar todas las dentaduras y toda la sonrisa de cada una de las candidatas. Para mí la sonrisa es el gesto más importante de todas las emociones del ser humano. Es la llave que te abre todas las puertas e indicativo de salud, sin duda. Indica felicidad y alegría. Para mí es el gesto más importante de todas. Es haciendo un blanqueamiento y ya está listo. Ya está listo. El que te hizo eso, había tomado unos traguitos antes. ¿Veredicto? Hay que tumbarlas todas y hacerlas de nuevo. Bien hechas, parejitas. Porque estos están todos como si tuvieron, como si hubiera venido un ciclón de este lado y te lo volcó todo para acá. ¿Verdad? Están todos como si tuvieron. Sí, totalmente de acuerdo. Ah, un huracán de allá para acá. Ya para acá. ¿Tú tienes las carillas puestas? Sí. Te la hizo tu peor enemigo. Fue una maldad. Horrible. Le hemos traído esos dientes centrales. Que parecen dos planchas ahí. Estamos hablando de la anatomía ahorita. ¿Tú tienes los dientes hacia afuera? No. Te dieron lo que se llama vulgarmente un Mateo. Ah, sí. ¿Y sabías un poco más el helado? Yo les dije, le dije, mira. ¿Otro que estaba tomado? ¿No? Seguro que estaba tomado y te lo puso todo en mi hora. Es que le puso, mira. A ver, a ver, ríete con la boca abierta. Los laterales, pero las laterales, sé que son de ella. Todos estos son falsos, falsos, falsos. Entonces, esto no tiene nada que ver con esto. Y eso también están hechos. Solamente que ella, para esta ocasión, solamente hizo de acá, en adelante. Entonces, pues, no se ve. Por partes. Sí, por partes. Pero, ¿cómo es eso? Qué poco profesional. ¿Eso se hace completo o no se hace? Se hace completo o no se hace. Bueno, ya está en buenas manos. Hay que llenarle un poquito ahí y otro poquito allá. Ok. Y hacerle un blanqueamiento. Perfecto. Y ahora vamos a emparejarlo un poquito. ¿Te parece si le hacemos un blanqueamiento de una vez? Le hacemos un blanqueamiento de una vez. Sí. Perfecto. Esta sonrisa no te la hice yo, te la hizo. Vamos a ver. Bueno, yo también voy a aprovechar el doctor Oscar para me dar un retoquito a mí también, porque yo tengo una cosita aquí que me está molestando. Vamos a solucionar eso. Vamos a verte. Fica aprovechar. Bueno, ya tenemos a todas mis muchachas con los cambios de look que me encantan como quedaron todas. Era exactamente lo que yo quería. Están todas bellas. Ahora viene lo siguiente, que es un desfile para ver cómo están en pasarela. Y ya evaluarlas mejor, porque muchachas, lamentablemente, hoy, varias de ustedes tienen que abandonar el concurso. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! profesional.